¡Ja, ja, ja! ¿Entonces no te has encontrado mis calzoncillos por ahí? No. No, ¿no? Son blancos con una goma así ancha que pone el nombre de inglés. ¿Tú sabes inglés? Son blancos de la talla 42. Guay, fortito. Ya. Oye, ¿y tú y yo anoche? O sea, ¿nos acostamos aquí? Sí. ¿Juntos? Lo como de juntos. ¿Y juntos? ¿Nos acostamos a la vez? Ahí. No, pero no sé, o sea, no sé si me estás entendiendo bien. Sí. ¿Y dónde está, eh? ¿Los medios que hemos tomado, dónde están? No teníamos. Surgió así de repente. ¿Cuál? ¿Pod nível eniente. Gracias.